¿Que podía haber un juicio y un fallo como el que hubo hoy? Sí, o sea, sinceramente nosotros, teniendo en cuenta cómo se fue sustanciada la audiencia del miércoles pasado, lo contundente y lo importante del testimonio de Sofía, lo valiente del testimonio de Sofía, también obviamente el testimonio de sus amigos, sus amigas, que comentaron cómo fue que ella se sintió en ese momento, los peritos y la perita psiquiátrica que estuvo prestando testimonio en la audiencia pasada. Sí, nosotros creíamos que había elementos contundentes para que la jueza en este caso falle con una condena. Sofía, ¿qué significó este fallo para vos? Bueno, para empezar, el cierre de una etapa, una etapa procesal que me tenía bastante molesta. Por otro lado, ponerle un nombre a lo que me había pasado, que se lo puedo poner recién tres años después, yo cuando lo conté no dije, che, a mí me violaron o fui violada. Así que la importancia es, primero, que sea reconocido por parte del Poder Judicial que sí hubo consentimiento, yo lo dejé claro, pero que después ese consentimiento dejó de existir. Y nada, esto es para los que vienen, para las que vienen, espero que sirva para eso. Para aquellos que cuestionan que la denuncia vos la hiciste mucho tiempo después, vos me decías, había que estar en esa situación, había que estar en ese ámbito y tomar una definición. Sí, primero porque era una persona muy influyente, segundo porque es algo que incluso da vergüenza, cómo explico que fui a ver un tipo para tener relaciones sexuales, que de repente me vi envuelta en esta situación. Yo en ese momento que lo expliqué en la audiencia pasada cuando me tocó declarar, yo quería ver a mi mamá, yo no quería ni denunciar, ni médicos, nada, yo quería ver a mi mamá. Y después, por otro lado, yo estaba militando, yo quería seguir militando, quería que nada de lo que estaba haciendo se vea interrumpido por esto. Pero da vergüenza, duele, no sabes qué nombre ponerle, uno denuncia básicamente cuando puede. Él pasó un límite, ¿no? En un momento en esa relación hubo un límite que se pasó y vos sentiste la violencia, que es la fuerza, el sostenerte, el no dejarte escapar. Sí, claro, consentido, habíamos quedado en que íbamos a tener relaciones sexuales. Luego empezó todo con sentido hasta que un momento de violencia, donde hubo penetración vía anal, él no pudo desoír mis pedidos porque era gritos, era llantos. Y después ya hay una segunda parte con el tema del sexo oral que sí hubo intimidación. Pero en todo momento, después del hecho violento, yo lo que pensaba es, bueno, hacé lo que este tipo te pida porque es la mejor forma que encontré de salir entera de esa casa. Y a partir de la denuncia, ¿cómo fue tu vida? ¿Cómo él en algún momento se comunicó? ¿Te sentiste amenazada, perseguida? No, bueno, nos hostigó todo el tiempo a través de Twitter. Nos nombraba cosas de la causa que no eran ciertas. No paró, no paró. En algún momento hubo una resolución por parte de la jueza, Anadieta Herrero, que le dio como un ultimátum donde no podía nombrarnos, no podía hostigarnos, ni violentarnos, ni por redes sociales, ni por ninguna otra vía. Pero sí, nunca paró de hostigarnos. ¿Esperabas esta sentencia porque nueve años en la escala penal es una pena importante? Sí, es una pena elevada. Nosotros habíamos pedido nueve años. No estábamos enfocados en el cuantum, en el monto de la pena, porque queríamos que hubiera condena. Si era seis, nueve, diez años, era lo mismo. Digamos que el monto no viene a reparar mucho, pero sí que hubiera una condena porque hay... Solamente mi caso llegó a juicio, pero hay un montón de chicas que pasaron por estas situaciones de abuso. Así que si bien no lo esperaba, corresponde por todas nosotras.